en san diego tenemos al Mazda 3 el cual va a ser la instalación de unos aros 17 vamos a ver que tal lucen los aros negativos vemos como están con los aros originales que son positivos, quedan al ras el aro elegido es este 17x8 vemos que el modelo es especial vamos a ver que tal queda en el vehículo proceso de enllantaje y balanceo ahora pasamos al proceso de la alineación vemos como quedan estos aros se entiende que es aros negativo sobresale de la carrocería vemos que tan salido quedó, quedó increíble este Mazda 3, 2.4, una versión especial vemos que quedó increíble quedó muy bien este Mazda 3 con los aros negativos y estos perfiles de Allanta 205-50-R17 vemos que en el próximo video Gracias.